Transmisión hasta el día sábado Si Dios quiere Y nada, les mando muchos besos Ya saben que pueden seguir a la página Cute Y con el código ValeriaCute Pueden Obtener hasta un 20% descuento Así que se los recomiendo chicos, aprovechen ese Súper descuentazo, de verdad Está súper lindo Me encantó, como saben yo soy Loca, sirenita, loca, sí, me encanta La sirenita, y me lo han hecho Súper personalizado, ¿no? Con mis colores Los colores característicos De ella Oye, hijo ¿Quieres tanguita? Anda al mercado Y cómprate 3 metros De hilo de pescar Y así se arma, porque son recontra chiquita Tanguita, tanguita ¿Qué cosa tú crees que? O sea, una Esto, o sea Ustedes ven una Valeria Pero obviamente que no voy a estar calada todo el día Pues no fríe ¿Qué cosa creen? Que una no tiene frío Que una no es ser humano ¿Qué planes? Ahorita estoy Hablando con todos ustedes Un ratito Saluditos También muchos besitos para todos ustedes Pero es que hace mucho frío Hace mucho frío Y ya, me voy Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!